Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, por regresar a su lección de un curso de milagros. Como siempre, dando las gracias a nuestro queridísimo Maestro Jesús, a nuestros guías, a nuestros seres de luz, por acompañarnos siempre en este camino, en todo este acompañamiento hermoso y amoroso. Vamos a dar inicio en la página 376 para todos los que nos siguen en el libro. Con la lección 186 que dice, de mí depende la salvación del mundo. En el número 1, he aquí la afirmación que algún día erradicará de toda mente todo vestigio de arrogancia. He aquí el pensamiento de la verdadera humildad que no te adjudica ninguna otra función excepto la que se te está encomendando. Este pensamiento supone tu aceptación del papel que te fue asignado, sin insistir en que se te asigne otro. No emite juicios acerca de tu papel, tan solo reconoce que la voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como en el cielo. Une todas las voluntades de la tierra en el plan celestial para la salvación del mundo y les restituye la paz del cielo. Siempre recordando que la voluntad de nuestro Padre es también nuestra voluntad, ¿verdad? Cuando abrimos el corazón, cuando bajamos las barreras y estamos totalmente alineados. Número 2. No nos opongamos a nuestra función. No fuimos nosotros quienes la establecimos. No fue idea nuestra. Se nos han proporcionado los medios para desempeñarla perfectamente. Lo único que se nos pide es que aceptemos nuestro papel con genuina humildad y que no neguemos con aire de falsa arrogancia que somos dignos de él. Poseemos la fuerza necesaria para hacer lo que se nos pide llevar a cabo. Nuestras mentes están perfectamente capacitadas para desempeñar el papel que nos asignó uno, uno, ya saben, con mayúscula, que nos conoce bien. Y yo creo que aquí es importante recalcar que nuestro Padre, nuestro Creador, jamás nos pondría en este camino, en estos retos, si no tuviéramos las herramientas para nosotros salir adelante triunfantes de todos estos retos. Entonces, entender que ya tenemos todo, todo eso que se requiere. Número 3. Puede que la idea de hoy te parezca bastante seria, mientras no entiendas su significado. Lo único que dice es que tu padre todavía te recuerda y te ofrece la perfecta confianza que tiene en ti su hijo. No te pide que seas en modo alguno diferente de como eres. ¿Qué otra cosa sino esto podría pedir la humildad? ¿Y qué otra cosa sino eso podría negar la arrogancia? Hoy no dejaremos de cumplir nuestro cometido con la engañosa excusa de que es un insulto a la modestia. Es el orgullo el que se niega a responder a la llamada de Dios. Y ya sabemos aquí siempre, recuerden, todas las decisiones se hacen desde el amor o desde el miedo. Y parte de este miedo siempre va a ser el ego, ¿no? La arrogancia, todas estas emociones que no nos permiten ver con claridad. 4. Hoy dejaremos a un lado todo vestigio de falsa humildad para poder escuchar a la voz de Dios, revelarnos lo que desea que hagamos. No pondremos en duda nuestra capacidad para llevar a cabo la función que se nos ofrezca. Solo estaremos seguros de que Él conoce nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, nuestra santidad. Y si nos considera dignos, es lo que somos. Es solo la arrogancia la que opina lo contrario. 5. Hay una manera y solo una de liberarte del encarcelamiento al que te ha llevado tu plan de querer probar que lo falso es verdadero. Acepta en su lugar el plan que tú no trazaste. No juzgues si eres o no merecedor de él. Si la voz de Dios te asegura que la salvación necesita que desempeñes tu papel y que la totalidad depende de ti, ten por seguro que así es. Los arrogantes tienen que aferrarse a las palabras, temerosos de ir más allá de ellas y de experimentar lo que podría poner en entredicho su postura. Los humildes, en cambio, son libres para oír la voz que les dice lo que son y lo que deben hacer. Por eso, tan importante en este cambio de percepción estar anclados desde nuestro corazón en todas las actitudes. Ahí es donde se encuentra la humildad, donde podemos acceder a la gratitud y a infinitas posibilidades que nos permiten encontrar y ver y recordar el camino que ya está trazado. 6. La arrogancia forja una imagen de ti que no es real. Esa es la imagen que se estremece y huye aterrorizada cuando la voz que habla. Por Dios te asegura que posees la fuerza, la sabiduría y la santidad necesarias para ir más allá de toda imagen. Tú, a diferencia de la imagen de ti mismo, no eres débil, no eres ignorante ni impotente. El pecado no puede mancillar la verdad que mora en ti, ni la aflicción puede acercarse al santo hogar de Dios. Recordemos que todas esas dudas, todo eso que permitimos es porque nosotros entregamos nuestro poder a esas creencias, pero no quiere decir que sea la realidad. Hemos entregado el poder, que es diferente. 7. Esto es lo que te dice la voz que habla por Dios. Y según Él te habla, la imagen se estremece e intenta atacar la amenaza que le resulta desconocida. Al sentir que sus cimientos se derrumban, déjala ir. La salvación del mundo depende de ti y no de ese pequeño montón de polvo. ¿Qué podría esa imagen decirle al santo Hijo de Dios? ¿Por qué tiene que preocuparse por ella en absoluto? Y obvio, no tenemos que preocuparnos por eso, pero volvemos a lo mismo, la importancia de conectar con nuestra luz, con nuestra divinidad, con todo este camino que ya somos. Recordar. 8. Y así hallamos nuestra paz. 9. Aceptaremos la función que Dios nos ha encomendado, pues toda ilusión descansa sobre la absurda creencia de que podamos inventar otra función para nosotros. Los papeles que nosotros mismos nos hemos autoasignado son cambiantes y parecen oscilar entre la aflicción y la dicha estática del amor y de amar. Podemos reír o llorar, recibir el día felizmente o bien con lágrimas. Nuestro estado de ser parece cambiar según experimentamos múltiples cambios de humor y nuestras emociones nos remontan hacia lo alto o nos estrellan contra el suelo, sumiéndonos en la desolación. Y volvemos a lo mismo, cuando nosotros encontramos este lugar de paz, de absoluta felicidad, es cuando en realidad nos autoconocemos, nos podemos autogestionar de una mejor manera, porque en este cambio de percepción ya entendemos que sí venimos a experimentar, pero que no somos esta emoción, que ya no va a tener poder sobre nosotros este camino tan fuerte de las emociones donde sentimos como que nos arrollan y que en realidad no pudiéramos hacer nada, cuando en realidad nosotros tenemos todo perfectamente el control de todas estas situaciones cuando conectamos con nuestro corazón, cuando estamos haciendo este trabajo y cuando logramos este cambio de percepción. 9. ¿Es este el hijo de Dios? ¿Habría podido el crear semejante inestabilidad y llamarla su hijo? Aquel que es inmutable comparte sus atributos con su creación. Ninguna de las imágenes que su hijo aparenta forjar afectan lo que es. Estas revolotean por su mente como hojas arrastradas por el viento, formando diseños fugaces que luego se desbandan solo para volverse a agrupar hasta que finalmente se dispersan, o como los espejismos que se ven surgiendo del polvo en el desierto. 10. Estas imágenes insubstanciales desaparecerán y dejarán tu mente libre y serena cuando aceptes la función que se te ha encomendado. Las imágenes que fabricas solo dan lugar a metas conflictivas, transitorias, vagas, inciertas y ambiguas. ¿Quién podría mantener un esfuerzo constante o poner todas sus energías de empeño en metas como estas? Las funciones que el mundo tiene en gran estima son tan inciertas que aún las más sólidas cambian al menos 10 veces por hora. ¿Qué se puede esperar de metas como esta? Y claro, solamente locura, inestabilidad, en fin. Cuando nosotros realmente ponemos y depositamos todo en lo que realmente es permanente, en este amor de nuestro Creador, en este amor de nuestro Padre, ahí está la permanencia de esa paz y de ese amor, no en lo impermanente, no en esta ilusión. 11. Como bello contraste, tan seguro como el retorno del sol cada mañana para disipar la noche, tu verdadera función se perfila clara e inequívocamente. No hay duda acerca de su validez, pues procede de uno que no conoce el error y cuya voz es segura de sus mensajes. Estos nunca cambiarán ni estarán en conflicto. Todos apuntan hacia un único objetivo, el cual está a tu alcance. Puede que tu plan sea imposible, pero el de Dios jamás puede fracasar porque Él es su fuente. 12. Haz lo que la voz de Dios te indique. Y si te pide que hagas algo que parece imposible, recuerda quién es el que te lo pide y quién es el que quiere negarse. Luego considera esto, quién de los dos es más probable que esté en lo cierto, ¿no? La voz que habla por el Creador de todas las cosas y que las conoce exactamente como son, o la distorsionada imagen que tienes de ti mismo, confundida, hiperpleja, incoherente, insegura de todo, no permitas que su voz te dirija. Oye en su lugar una voz que es inequívoca y que te habla de la función que te encomendó tu Creador. ¿Quién te recuerda y te exhorta a qué hora te acuerdas de Él? 13. Su tierna voz llama desde lo conocido a lo que no conoce. Quiere consolarte aunque no conoce el pesar. Quiere hacer una restitución. Si bien goza de absoluta plenitud, quiere hacerte un regalo. Si bien sabe que ya lo tienes todo. Tiene pensamientos que satisfacen cualquier necesidad que su hijo percibe. Si bien Él no las ve, pues el amor sólo puede dar y lo que da en su nombre. Adopta las formas más útiles posibles en un mundo de formas. Esas son, en el 14, las formas que jamás pueden engañar, ya que proceden de la amorfia misma. El perdón es una forma terrenal de amor que como tal no tiene forma en el cielo. No obstante, lo que aquí se necesite, aquí se concederá según lo indique la necesidad. Valiéndote de esta forma, puedes desempeñar tu función incluso aquí. Si bien el amor significará mucho más para ti cuando hayas sido restaurado al estado de amorfia. La salvación del mundo depende de ti que puedes perdonar. Esa es tu función aquí. Y en esta voz tan importante escuchar es parte de esta intuición. De eso que a veces no sabemos qué es esa voz. Que dudamos, que no sabemos si estamos ciertos de decisiones, del camino, de nuestra misión, de sentirnos a veces perdidos. Pero cuando nos damos cuenta que regresamos realmente a nuestro lugar, a nuestro corazón, está súper claro. La voz que escuchamos es esa voz que nos conecta con nuestro creador. Ya no es esa voz nuestra de estas creencias, de todo este mundo incierto, de todas las dudas. Estamos llegando en momentos y en tiempos donde ya no es posible seguir avanzando. Si no avanzamos junto a nuestro Padre. Entonces, que hoy nos permitamos repasar, vibrar, integrar esta lección. De mí depende la salvación del mundo. Porque así es. Porque así lo creo. Porque estoy al servicio. Porque me permito escuchar la intuición. Me permito aceptar este reto desde el fondo de mi corazón. Para que así pueda yo replicar esa luz que soy y recordársela a mis hermanos. Recordarla a las situaciones. Recordarla en mis retos. Y ser capaz de elevarme a un nivel de conciencia más alto que me regala mi Padre, mi Creador. Para poder encontrar este camino donde todo, todo se desenvuelve de una manera perfecta en milagros. Muchísimas gracias. Te deseo que tengas un lindo día bendecido, lleno de milagros, lleno de todo esto que es lo que nuestro Padre quiere de nosotros. Muchas, muchas bendiciones y nos vemos a la próxima.